Aunque muy pocos apostaban por su futuro en común cuando se conocieron en el marco de un proyecto profesional, a lo largo de los últimos cinco años, Sam Asghari se ha convertido en el apoyo incondicional de Britney Spears y, según ha confirmado ella misma en varias ocasiones, en el encargado de grabar esos videos suyos bailando o mostrando su estilismo favoritos que tienen divididos a sus fans. Algunos piensan que son una mera diversión inocente y otros los consideran una prueba de que la cantante aún necesitaría permanecer bajo la tutela legal que se le impuso hace más de una década. Por norma general, el joven de 27 años prefiere mantenerse en un discreto segundo plano, pero ahora ha accedido a conceder una rara entrevista a la revista Forbes acerca de su vida. Pese a que rara vez habla de Britney y en público, Sam ha desvelado que estuvieron a punto de no conocerse. En lo que respecta a sus planes de cara al futuro, Sam estaría encantado de convertirse en padre junto al artista que tiene dos hijos adolescentes con su ex marido Kevin Federline. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético increíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública. Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Suscríbete ahora. Presumían 27 años. Oscríbete ahora. No te esperamos. Imp दndete. ¡Gracias! Un beso. De aguas.